Primer Rector Laico, Universidad Católica Argentina El doctor Miguel Ángel Schiabone fue designado nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y sucederá en el cargo al arzobispo Víctor Manuel Fernández, así lo confirmó hoy la Santa Sede. El nombramiento del doctor Schiabone se hará efectivo el próximo miércoles 25 de abril en el que asumirá todas sus funciones. En tanto, el acto público de presentación y en el que realizará su juramento será el miércoles 9 de mayo a las 18 y 30 horas en el Auditorio San Agustín. El doctor Miguel Ángel Schiabone, de 64 años, es doctor en Medicina, especialista en Clínica Médica y doctor en Salud Pública. Últimamente fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, habiendo recibido importantes premios de la Asociación Médica Argentina y de la Academia Nacional de Medicina, entre otros. Será el primer rector laico de la Universidad Católica Argentina, después de dos obispos, Monseñor Octavio Nicolás de Risi y Monseñor Fernández, y de tres sacerdotes, Guillermo Blanco, Domingo Basso y Alfredo Horacio Seca. Monseñor Fernández, Guillermo Blanco, Domingo Basso y Alfredo Horacio